El alcalde de Bogotá y la policía metropolitana anunciaron la captura de la banda Los Pamplonita y California en una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes y crimen organizado en la ciudad. Pues en total fueron 46 personas capturadas en los allanamientos. De esta manera la policía capturó a los 20 integrantes de la banda Los Pamplonita, quienes según los investigadores habían adecuado dos viviendas en Ciudad Bolívar y Soacha como centro de acopio para la venta de estupefacientes en estos dos sectores. Las autoridades pudieron establecer además que seis mujeres que también fueron capturadas eran las encargadas de esconder las armas de fuego y recaudar el dinero ilegal. Esta banda estaba delinquiendo entre la frontera de Ciudad Bolívar y Soacha, también dedicada a la venta y tráfico de estupefacientes y también involucrada en más de ocho homicidios. En un operativo simultáneo investigadores de la SIJIN capturaron a los 26 integrantes de la banda California, quienes utilizaban menores de edad para la venta de droga en Kennedy. La policía logró la incautación de siete armas de fuego, seis vehículos, cinco motocicletas, diez celulares y varios bloques de marihuana. Utilizaban niños y vendían droga a nuestros niños de todo el sector del suroccidente de la ciudad, desde Soacha, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa. Los 46 capturados deberán responder por delitos como homicidio, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.